Como ya es habitual nos encontramos viernes a viernes aquí en canchallena.com Por eso en este adelanto de patada al touch te presentamos una nota imperdible con Rodrigo Roncero, pilar del staff francés de los Pumas Se vienen los Pumas en junio, se viene una ventana linda, van a jugar en Tucumán, en Mar del Plata, cierran acá en Vélez con Francia Me imagino que estás con muchas ganas, ¿no? A un año del Mundial de encarar este nuevo año con los Pumas Sí, la verdad que sí, muchas ganas, muchas expectativas Son tres partidos difíciles, Escocia, aunque bueno, ahora no le fue muy bien en el Seis Naciones Se salvó la cuchara de madera con el empate de este último que tuvo Pero, este, bueno, de hecho fue nuestra única victoria en la última gira, creo que va, pero bueno Estuvimos ahí, ¿no? ¿Te acordás que estuvimos? En el hotel, en el cierre ¿Cómo terminaste? Yo me acuerdo cómo terminaste Bueno, yo cansado de tener una jornada de trabajo Sí, me acuerdo perfectamente que estuviste charlando, que sonó la alarma de incendios, ¿te acordás? Lo iba a decir, viste, que sonó la alarma de incendios, empezó a salir la gente, vos sentado en el oído del hotel conmigo, tranquilo, relajado Y veníamos a salir la gente, sí, sí, me acuerdo perfectamente, Marta ¿Me hiciste perder el hilo? Ah, estábamos en Escocia Escocia en Tucumán y Escocia, bueno, y después cerrar la serie contra Francia Sería ideal poder seguir sumando Y que, bueno, seguir sumando minutos de juego para el equipo que los entrenadores consideren Consideren de acá a un año que sea el equipo ideal para el Mundial, ¿no? Que ya que no tenemos la oportunidad mucho de, por ahí, de tener partidos internacionales Ya que tenemos seis al año contra once que tienen todas las potencias Hay que empezar, creo que un año de Mundial, por ahí, es el momento para que se empiece a perfilar el equipo para el Mundial, por ahí, ¿no? Y seguir trabajando el esquema que más o menos en la última ventana Más allá, bueno, del partido por ahí contra Gales Que fue el peorcito de los tres, sobre todo en la parte de conducta, por ahí, del equipo Nada, son esos dos aspectos por ahí Trabajar el juego que vienen planteando los entrenadores Con Galtier y Tati y Filan a la cabeza Y, nada, trabajar por ahí un poquitito en la parte disciplina general del equipo